Buenos días mis lindos y bellos auditores, aquí vengo yo con un bonito video esperando que les guste, como miren yo aquí estoy en el parque de Santa Tecla, he venido a darme un doctor señores porque fíjense que el ojo me está molestando y el doctor me dijo que fuera allá ágape que me lo operaran, imagínense si no es una cosa es otra, primero la garganta, después el cansancio y ahora el ojo. No solo uno sino que lo topa, yo no quiero perder la vista mis señores auditores, pues aquí estoy miren con ustedes en este bonito parque miren de Santa Tecla, aquí he venido yo en el doctor Viales verdad que es bueno para los ojos y es lo que me recetó que me lo operaran, porque no me da medicina, bueno que aquí estoy yo enseñándoles a ustedes, esa casa miren, esa casa es antigua miren, esa casa no había nacido yo cuando ya estaba, esa casa es la famosa casa de los grandes señores millonarios, los guirolas, ellas no eran los millonarios de aquí de Santa Tecla, los multimillonarios de Santa Tecla, de todo el territorio de Santa Tecla, eran los multimillonarios ellos, miren, pues esa casa ya está toda deteriorada, ya es casa antigua como ven ustedes, es una casa muy antigua y ahí yo se la voy a enseñar como, 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 como para que vean ustedes que si aquí todavía existen las casas antiguas, tienen, esta casa tiene más, quizás como, más de 100 años, miren, porque es bien que yo no había nacido todavía y ya estaban los señores guirolas, miren, pero esta casa es alrededor de una manzana, la casa era la más grande de Santa Tecla, como ven ustedes, señores y costores, aquí yo les estoy mostrando esta casa antigua, que tiene por lo menos 150 años, o más quizás, miren, esta casa es antigua, pues aquí estoy yo, miren, en este lugar de Santa Tecla, como les digo, que he venido donde el doctor, de la vista va, y él, pues lo único que me dice es que me operen, verdad, pero aquí les estoy enseñando esta hermosa casa, que es más antigua que yo, miren, porque esta casa es la de los famosos guirolas, los millonarios de los guirolas, bueno, aquí les estoy mostrando yo esta casa, y esta casa da, da hasta allá al otro lado, piense, así da la vuelta, verdad, porque es una manzana, esta casa era la más grande de Santa Tecla, me recuerdo yo que decían, vamos al parque donde los guirolas, aquí era un, un portal, verdad, un portal, le decían antes, verdad, en aquel tiempo, de los señores guirolas, miren, esta es la hermosa casa, que tiene más de 150 años, de esta casa, porque supuestamente yo no había nacido cuando ya ellos, ya eran los guirolas, bonita la casa, antigua, antigua la casa, mi señor, bueno, yo aquí estoy en este lugar de Santa Tecla, como ven ustedes, miren, miren, qué lindas las palomas, miren, este es lo más bello que hay aquí en, en la naturaleza de esas, miren, qué linda, miren, qué chulada de palomas, quieren maicillo, miren, a mí me olvido comprar una libra de maicillo y tirarles, miren, miren, así se revisten los parques de Santa Tecla, con linduras de palomas, señor, bueno, aquí voy yo, caminando, verdad, enseñándoles todo lo que es el parque de Santa Tecla y la casa de los guirolas, los antiguos guirolas, así es que ellos eran los mejores, miren, los multimillonarios de los guirolas, va a estar la que les enseñé la casa, que ya tiene más de 150 años, supuestamente, yo no había nacido, ahí está, miren, miren, qué precioso se ve, miren, miren, todo limpio, miren, así se revisten, miren, Santa Tecla es bonito, señor, y es fresco, miren, porque aquí es fresco, hay bastante helado, porque está cerca del volcán, yo voy a ir al volcán una vez, miren, voy a ir un día al volcán, voy a ir a dormir a una, voy a venir a dormir a donde una de mis primas, y voy a madrugar para irles a enseñar lo que es el volcán del Salvador, el que hizo erupciones, va, porque allí hizo erupción, todavía yo, como les digo, yo no había nacido cuando ese volcán dio la erupción, pero mi bisabuela, sí, ahí estaba, ella me contaba todo, aquí todo esto, miren, como les digo, va, aquí hay casas antiguas, miren, qué bellas las palomas, andan buscando comida, miren, el niño les anda dando comida, miren, qué chulos, miren, qué precioso, mi señor, no sé, aquí hay bastante cosas de donde uno se divierte, miren, miren, comiéndolas, también mancitas, miren, ahí estamos, pues, aquí yo, la niña Carlota, saludándolos con mucho amor, ¿verdad? como les digo, que aquí ando destrezándome, ¿verdad?, un poquito, sintiendo mi voz alegre, sintiendo, dejando la tristeza de tanta enfermedad, ¿verdad?, porque sí, señor, como les digo, si no es una cosa es otra, si no es una cosa es otra, ahora son mis ojitos, mi señor, con la bendición de Dios, voy a ver si me los opero, miren, se está poniendo una nubazón, y de aquí estoy lejos de la casa, señor, aquí estoy lejísimo, pero bien, con la bendición de Dios, ya me voy a ir, voy a agarrar el bus, y me voy, miren, ellas andan buscando por un lado y por otro, miren, miren, qué precioso, linduras, perdón, los parques se revisten de las aves, bueno, mis señores suscriptores, con este bonito video, yo me voy despidiendo de ustedes, diciéndoles saluditos y bendiciones para todos, espero que les guste, espero que este video sea de agrado para ustedes, vaya aquí enseñándoles yo el parque de, este es el parque San Martín de Santa Tecla, miren, miren, qué linduras, bueno, estoy algo triste, y me alegro yo con las palomitas, las palomitas me dan, me quitan la tristeza, señores, porque las enfermedades siempre me, siempre me siguen, miren, ahí miren, 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 esta es una gran lindura, miren, de aves, miren las palomitas, qué preciosas, verdad, mis señores, bueno, pues, saluditos pues a la niña ahí, Verónica, a la niña Torres Torres, pues, a la niña Fidelina, a la niña Yolandita, a la otra Yolanda también, bendiciones, espero que se vayan suscribiendo, verdad, compartan estos bonitos videos, verdad, que ahora sí, miren, me dan ganas de llevarme una palomita, fíjense, pero me van a regañar, miren, oigan, miren, miren, miren qué belleza, miren qué linduras, miren, 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 miren y bellos suscriptores que miran estos bonitos videos que aquí hace la niña Carlota con mucho amor y cariño para todos ustedes, saluditos y bendiciones este día miércoles que Dios me los bendiga, me los cuide y me los aguarde hasta el próximo video y como no se olviden denme like comentarios allí verdad hay una vistecita regálenmela porque si la necesito para ganar para operarme mi ojito verdad bueno como ven ustedes voy a ir a Agape como me dijo el doctor para que vaya allí verdad a ver si me operan el ojo verdad que por cuanto me van a operar el ojito pero aquí ando feliz y contenta con ustedes mis lindos y bellos suscriptores denme ese like para poder yo ganar y operarme mi ojito, saluditos y bendiciones hasta el próximo, Dios me los bendiga